Muy buenas, soy Edería, hoy domingo un nuevo vídeo Hoy hacemos mi top 10 bebidas energéticas 2020, pero antes pondré la intro Pues bueno chavales, que me voy a decir vamos a hablar hoy de mi top 10 bebidas energéticas 2020, y digo 2020 ya que como vemos aquí, todos los años va cambiando, ¿vale? porque si van sacando nuevas latas, pues es normal de que vayan sacando mejores y peores, entonces ahora mismo en 2020, estas son las 10 mejores bebidas energéticas para mí así que nada, es un gusto propio, ¿vale? ya que no tiene por qué ser la favorita para ti ni para todos ustedes, pero si te voy a decir que para mí por ahora, en 2020 este es mi top 10 así que sin más, vamos directamente al lío Bueno, el número 10 de la peor, de las mejores, es este Rockstar Killer Mandarín, ¿vale? está brutal, con un sabor a mandarina obviamente, como dice su nombre, Killer Mandarín que está bastante, bastante bueno cuesta solamente un euro y ahora mismo está en España ya que todas las que tengan este símbolo de un euro están aquí, ahora mismo disponible en España sin más, vamos con el siguiente fue la primera que probé en mi vida, ¿vale? con el diseño antiguo, Burr Day ahora se llama manzana kiwi, ¿vale? ¿cuál es el problema? y es que ahora mismo está disponible para comprarlo en el mercado pero ya mismo va a desaparecer así que voy a enseñar una alternativa para que podáis comprar la que hay ahora, ¿vale? en vez de ser Burr, es de la marca Relentle pero el sabor es el mismo, ¿vale? Relentle manzana kiwi es un sabor brutal, ¿vale? la manzana dulce con el kiwi ácido pues hace un contraste que la verdad que está bastante, bastante bueno así que sin más vamos con el siguiente en el puesto número 8 tengo este Enegeti que hablé la semana pasada de él Enegeti Caribe sabor piña coco es de que está bastante, bastante bueno y es como lo más típico, ¿vale? si esto funciona ¿por qué no hacerlo? así que sin más me quedo con este Enegeti de coco y piña es decir que también el Enegeti de mango estaba para cogerlo pero sinceramente he preferido este porque está muchísimo más bueno y como siempre precio de un euro así que vamos por el siguiente en el número 7 tengo este Relentle Energy Drink sabor cherry, ¿vale? ya hice un vídeo comparándolo con el No Fair Cherry y es decirle que de los sabores que insiste de los sabores que insiste con sabor a cereza cherry el mejor que o sea, el mejor es este, ¿vale? ya que he probado muchos sabores cherry ya hablamos de No Fair hablamos de Rockstar Red Bull, etc. es decir, que para mí ahora mismo lo podéis encontrar por un euro en el supercaro está este Relentle o sea, por solo un euro el mejor cherry así que sin más vamos a por el siguiente en sexto lugar es decirle que a pesar de no ser una pérdida energética tal cual es una de las empresas más conocidas, ¿vale? hablamos de Rockstar Blue Rush es un sabor brutal, ¿vale? un sabor a valla que está espectacular es un sabor natural el único conveniente de que cuesta pues casi dos euros, ¿vale? ya que no es una bebida energética sino un pre-entreno, ¿vale? recordamos que ya tenemos un vídeo en mi canal, ¿vale? tiene muchísimo más boom ya que es más natural pero eso influye de que el precio es un poquito más elevado pero es decir de que una de mis favoritas tiene que estar aquí así que vamos a por lo siguiente en el número 5 tengo este Red Bull Coco Edition, ¿vale? como mucha gente sabe a mí el Red Bull original no es de mis favoritos, ¿vale? pero sí es decirle que si no hay otra cosa, ¿vale? pues menos de una piedra, ¿vale? aunque es decirle que este Red Bull Coco Edition la verdad que está bastante, bastante bueno un sabor a coco y arándano que la verdad que el contraste ese entre el dulce del coco y el acidez del arándano del arándano la verdad que está espectacular el único problema es que como ya hemos visto como el Rockstar de pre-entreno tiene un precio un poquito elevado ya que cuesta 1,50 mientras que un euro normal suele costar las de 500 entonces como ya digo antes el precio de Red Bull es un poquito más elevado pero bueno si te gusta bien y si no pues cómprate otro así que vamos a por el siguiente en el cuarto lugar aunque he de decir de que prácticamente podría estar casi casi en el primero o en el segundo ya que es una vida energética que no la bebo mucho pero cuando la bebo digo oye como no me la puedo beber todos los días con lo buena que está en el número 4 está Vulcan Green Beast o sea un sabor a manzana dulce que está espectacular y tan solo por un euro así que la verdad que está muy muy buena así que sin más vamos a por el siguiente con el tercer lugar tengo este Monster Reaper antiguo de 50% zumo aunque he de decir de que este ya no se fabrica ya que el Monster Reaper que hay ahora tiene 20% de zumo lo cual es un sabor bastante menos natural o menos zumo menos lluiz por lo cual el sabor se nota la diferencia si tú has probado el Monster antiguo o incluso el M80 tenía 80% de zumo pues este ahora te queda el 50% no sino el 20% que hay ahora se te queda bastante rarillo incluso he de decir de que la mejor opción ya que no tenemos este Monster es este Black Side o sea literalmente si tú no conoces esta marca literalmente te puedo decir que este sabe exactamente al Monster Reaper con 50% de zumo o sea está brutal y he de decir de que este solamente cuesta un euro y este cuando estaba costaba pues 1,50€ lo normal así que sin más vamos a por el siguiente en el número 2 tengo esta Monster Chaos pero le pasa exactamente lo mismo que al Monster Reaper y es que ha cambiado su sabor ahora mismo tenemos este Monster Dish básicamente es un sabor a biofrutas que es la hostia a mi todas las bebidas energéticas con zumo con lluiz me encantan entonces cuando esta existía es decir de que esta era mi número 1 o sea brutalmente buena pero que pasa que ha cambiado y ahora es este entonces este tiene un toque diferente se nota que es el Monster Chaos pero tiene un toque más a naranja que cambia un poco y si te ha tomado esta y te encanta esta a lo mejor pues no te sabe tan bien puede ser pasar al contrario de que esta no te supiera un sabor más tan bueno y ahora esta te encanta pero eso ya para gustos colores para mi es decir de que este Monster Chaos para mi antes era el 1 pero ahora pasa a ser 2 porque ahora mismo está este Monster Dish es decir de que este ahora mismo está prácticamente imposible comprarlo en España tiene que ser de importación así que su precio en torno a unos 4 o 5 euros y entonces calidad-precio a lo mejor no sale rentable pero es decir de que si algún día encontráis aquí un precio normal de 1,50 euros o 1,00 euros lo que sea pillarlo porque merece muchísimo la pena así que vamos por fin al número 1 en el número 1 tenemos Monster Pipeline Pulse el número 1 tengo al que debería ser número 2 en caso de que el caos tuviera pero como ya anota ese caos está el Monster Pipeline Punch un sabor brutal a fruta de la pasión y guayaba entre otros ingredientes también tiene manzana melotón etc y la verdad que está brutal literalmente yo lo he intentado probar la guayaba en sí en fruta y realmente no me gusta pero este sabor a fruta de la pasión y guayaba es la hostia están súper caros por un precio más elevado de lo normal por 1,75 euros aunque decir de que merece muchísimo la pena al igual que creo yo que todas las que están aquí ya que obviamente si son de fuera cuestan un poquito más caras pero es lo normal es lógico si soy coleccionista vaya a entender que una lata normal te puede llegar 1,50 euros y una lata rara te encuentres a 3 euros 4 euros es normal y además si viene de fuera esto es decir que de súper caro pues también la podrían conseguir en Japón Shop o en tiendas de importación así que la verdad que merece muchísimo la pena vale chavales para la gente que ha llegado hasta aquí diréis oye Enner pero tu bebida favorita nunca no la has dicho ni lo has nombrado pero es decir que si sois bastante observadores tenemos aquí la camiseta de la que vosotros sabéis que siempre va a ser mi favorita así que con la última vamos a ello todas estas que hemos dicho a continuación me encantan me flipan y tal pero yo siempre voy a tener mi favorita vale ya sea por el color ya sea por el sabor ya sea por el olor o ya sea por todas las cosas que vienen detrás de esta vida energética vale siempre para mi en cuanto a sabor no es un sabor raro simplemente es el sabor típico vale como el monstruo original burro original cualquier sabor original pero tiene su toque diferente que es el no fair string energy original este es un sabor normal pero tiene un toque diferente por lo cual para mi siempre es decir que mi bebida favorita va a ser siempre no fair no en cuanto a sabor porque puede ser que el número 2, 3 y 4 puede que se lo sepa o sea tenga un me estoy enrollando demasiado así que chavales espero que os haya gustado si queréis algún vídeo ya diferente no sea una review totalmente de una lata sino como vídeos como esto tu top 10 no sé qué etcétera etcétera pues me lo dejáis aquí en los comentarios si no vais a mi instagram como energía 1994 dejaré la primera historia destacada para que para que vayáis escribáis pues vuestro comentario vuestras cosas que queráis pues un vídeo sobre tal un vídeo sobre tal no vídeos sobre el covid aunque bueno dicen oye que no se puede hablar que no te monetizan el vídeo a mí igual yo no tengo monetización así que me la sopla bueno chavales el vídeo hasta aquí espero que os haya gustado vale ya que estamos aquí un poquito en cuarentena por culpa del covid-19 por último he decidido que lavaos las manos así que chavales muchas gracias y compartid chau 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 chau